¡Suscríbete al canal! A través de las redes sociales, arroba btb canal 8, arroba bcartaya btb, arroba barricartaya. Le preguntamos, ¿qué opina usted de esa medida que aplicará la Zundet? De multar, escuche bien, multar a las panaderías que no cumplan con la producción y mantengan las colas. Porque está garantizado el trigo panadero, ha sido así una constante en los últimos años y obviamente tiene que respetarse. Están dentro del saboteo porque hacen cachitos, hacen pasta seca, hacen cualquier tipo de dulce y el pan que está regulado, la canilla, no la sacan, sino en horas específicas. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Si no tienes harina de trigo, no hagas ninguno de los productos que se hacen con este producto, con esta materia prima. Sin embargo, no es así y llegó la hora de la ofensiva. Y saben muy bien las panaderías, obviamente, que con el tema de la guerra económica, todo el tema de lo que es la harina precocida, el pan es una cultura que no es nuestra, el consumo de la harina de trigo, pero obviamente hay que recordar la gran emigración que vino de Europa, portugueses, españoles, italianos, que tienen esa cultura europea vinculada al pan y al trigo y la arraigaron en nuestra tierra hace 60, 70 años atrás y eso obviamente ha marcado una razón de ser, una idiosincrasia dentro de la cultura venezolana, como es su canilla, como es su pan y esto ha sido en el marco de la guerra económica, ahora una herramienta para los portugueses y las personas que manejan las panaderías para enfrentar, obviamente, todo lo que tiene que ver con esta trama. Así que, ¿qué opina usted? Participe a través de las redes sociales, tenemos que saludar a Joana Mora, tiene un poco de cara de sueño, pero cómo no, ayer hasta las 12 de la noche duró moviendo las manos con el camarada y compatriota diputado del bloque parlamentario de la patria, Diosdado Cabello Rondón, que estuvieron en Anzuate y específicamente en Cantaura, así que gran trabajo que hacen nuestros intérpretes de señas y con ella saludamos a todas las personas con diversidad auditiva, que gracias a la constitución, gracias a las leyes, gracias al gigante Hugo Chávez, hoy son incluidas en nuestro formato. Así que, un gran abrazo para toda la familia. Vamos ahora a comenzar con lo que es la publicación de correo del Orinoco. Y vean esta fotografía, gigante. El rostro de Finol lo dice todo. Venezuela el día de ayer aseguró la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Vean ahí la cara. Detrás de ese rostro de Finol hay un enorme sacrificio, una satisfacción de cuatro años incansables para alcanzar el triunfo, para conquistar la segunda medalla olímpica para Venezuela, que no tiene color todavía. Aseguró bronce porque el boxeo entrega dos medallas al tercer lugar. Había derrotado a Argalmenio Mohamed Fixi. Y aquí algo bien interesante. Venezuela ha ganado en su historia 14 medallas, de las cuales corresponden ocho a la Cuarta República y seis a la Revolución Bolivariana. Pero ustedes saben que solamente en tres oportunidades, contando Río de Janeiro, Venezuela ha ganado más de una medalla en una edición olímpica. Primero, en Los Ángeles 84, tres medallas de bronce, dos en el boxeo, Omar Catarí y Marcelino Bolívar. Y la denatación del fallecido, Dios lo tenga en la gloria, Rafael Vidal, en 200 metros mariposa. Luego, en Revolución, desde el 84, Venezuela tuvo una sequía. Así cerró la Cuarta República, de 20 años y cinco ediciones, sin medallas. Hasta que llegó Chávez y en Atenas ganamos dos medallas, Adriana Carmona e Israel Rubio. Luego una medalla en 2008, otra medalla en 2012 y ahora dos preseas. Y todavía no se ha terminado esta justa deportiva. Es decir, que la máxima producción y la máxima efectividad ha sido en tiempos de revolución. Una sequía de 32 años rompió el día de ayer el señor Joel Finol, apenas 19 años de edad. Y aparte, él comenzó el ciclo en la categoría 49 kilogramos y decidió subir, por recomendaciones de todo su equipo, de toda la maquinaria técnica, a 52. Y derrotó nada más y nada menos que al cuarto en el ranking mundial y medallista de bronce en el mundial del año pasado. Ahora, el día de mañana, va a enfrentar la semifinal. Si pierde, Dios quiera que no, se queda con el bronce, pero si gana, el fin de semana va a buscar la dorada y es lo que quiere. Para eso está preparado, porque tiene un despapajo tremendo en el cuadrilátero. Unos movimientos increíbles dedicadas a esa medalla a todo el vigía, porque es de allá a Mérida y al pueblo de Venezuela. Una enorme alegría. Quienes no se alegren por Finol, simplemente no son patriotas, no son venezolanos. Y hay muchos, lamentablemente, que apuestan al fracaso, porque eso podría sabotear el tema gubernamental. Quienes hablan de expolitizar el deporte son los que a través del deporte han tratado de desvincular a la nación con los intereses, como embajadores de la patria, que son nuestros deportistas. Abajo dice, canciller brasileño citado al Congreso por compra de voto Uruguay. Se lo explicábamos el día de ayer, se emitió un comunicado de prensa. Obviamente, la Cancillería Uruguaya ha sido bastante respetuosa con el tema. Ya se divulgó por los medios de comunicación, pero viene la consulta, porque fue a Uruguay el canciller de facto de Brasil. Y decimos de facto porque hay un golpe de Estado, responde a los intereses de Michel Temer, para que Venezuela no asumiera la presidencia pro témpore. Del Pino se reunió con su homólogo de Oman, buscando mejorar precios. Una gira presidencial, una gira encomendada por el presidente Nicolás Maduro, con ministros de petróleo y, obviamente, cancilleres, para tratar de hacer ese lobby y que incremente el precio del crudo. Algo similar hizo Chávez en el año 2000-2001, repuntando el precio del petróleo, afortunadamente. Y ahora lo busca Nicolás Maduro, que tiene muchísima experiencia en torno a la diplomacia. Maduro destina 235 mil millones para pago del nuevo salario mínimo. También se incluyen pagos del ajuste en las pensiones y el incremento del cestatique socialista. Panaderías serán supervisadas y multarán a las que fomentan colas. Bien interesante este tema y por ello le emitimos nuevamente su opinión. El especulador lo vamos a ver un momentico porque está dedicado al deporte y, obviamente, la visión crítica, crítica no, la visión criminal que tiene algún sector de la oposición venezolana con respecto a los atletas venezolanos. El Últimas Noticias titula precisamente con el tema de las panaderías, porque esto causó un gran revuelo cuando lo manifestó el día de ayer William Contreras, superintendente. En la mira, colas en panaderías. La Zundet anunció que aplicará multas. William Contreras afirmó que no se justifican porque la materia prima está llegando con normalidad. Hay una intención política y seguramente usted ha visto... Mire, yo vivo ahí mismo en el Guarataro, en Capuchino, y hay dos panaderías cerca. Una se llama Los Arcos y la otra San Juan. Y le llegan los camiones simultáneamente. Y bajándose los camiones, los innumerables paquetes de harina pan, los bultos de harina pan, y después las mismas colas. Entonces uno se explica, bueno, están destinando o para otra cosa, que no es prioridad, porque tiene mayor ganancia, porque no está regulado el tema de las tortas, los dulces, las pastas secas, los cachitos, pero, obviamente, la gente lo que requiere es pan. Y no se está diciéndole a las panaderías que produzcan lo que el gobierno quiere, o que lo que el Estado les indique, sino simplemente que cumplan, porque ese trigo panadero se lo están dando subsidiado. A dólar protegido, dólar protegido, dólar preferencial. Y, obviamente, ellos lo están destinando para productos que no están regulados. Son unos vivos, los portugueses, no todos, lamentablemente, pero han caído en esa trama, y eso ha golpeado muchísimo el bolsillo del venezolano, sobre todo el inclemento. Una canella te puede costar por ahí 400 bolos. Cuando realmente hay un tema de regulación y uno se dice cuánto, seguramente, 400 bolos ni siquiera cuesta el kilo de harina de trigo a la panadería, porque lo compra en cantidad, gracias, y aparte que el trigo no se produce en Venezuela, está destirándose los dólares que está entrando a la República para la importación, y se la está colocando en las panaderías a precios subsidiados, para que ellos después hagan lo que les da la gana. Bueno, ahí está la participación de nuestra gente, seguramente, al final, Jonathan y Perwin tendrán los mejores mensajes. Uruguay denuncia presión de Brasil contra Venezuela en el marco del mercado común del sur, porque ahora que ha dicho Brasil, que ha dicho Argentina, que ha dicho la propia Paraguay, que no van a asistir a las reuniones, que van a boicotear, porque no reconocen a Venezuela como presidente protémpore de este organismo. Pero que se ha develado por allí, que ellos hicieron una campaña, un lobby internacional para desprestigiar a nuestro país. Afortunadamente, Uruguay es consciente, reconoce el protocolo de adhesión de Venezuela, todo lo que es el protocolo de asunción, la legislación del mercado común del sur, y ahora nosotros tenemos, hasta el mes de enero, la presidencia de Mercosur. Mañana inician gira en defensa de la Carta Magna Constituyente. Ya dieron todo el giro por los poderes públicos, arrancaron por el Poder Judicial, luego asistieron al Poder Electoral, el Poder Moral Republicano, y obviamente el Poder Ejecutivo. No fueron al Legislativo porque ellos están de espalda a la Constitución, y mañana van a iniciar gira, comienzan en Barquisimeto, Estado Lara. Bolivia inauguran escuela militar antiimperialista. Evo Morales dijo que combatirá el dominio ideológico, cultural y político. El ministro Padrino López estuvo en la ceremonia. ¿Qué importancia tiene esa alianza internacional, y sobre todo el antiimperialismo, que tanto daño le ha hecho a nuestra patria, y sobre todo al cono suramericano? A toda la patria grande, pero en especial a el cono suramericano, que era el patio trasero de los Estados Unidos, y que hoy realmente se ha levantado y camina con voz propia, con pies propio y habla con voz propia. Bravo, finol, ahí está la fotografía, un triunfo contundente, apenas 19 años de edad, y Dios quiera, esa medalla no sea de bronce, sino se convierta en una dorada, emulando al Morochito Rodríguez. Mira, rapidito, especulador precoz, vean aquí, se lo dedican a Yulimar. La medalla de plata de Yulimar brilla como el oro, y abajo, no es un ave, ni es un avión, es Yulimar volando. Y vean aquí, da un chance para voltearlo, porque vean aquí lo que dice la oposición venezolana. Mientras el pueblo de Venezuela celebra, la oposición critica. Un tuit que mandaba Chubo Torrialba. Tratan de politizar y sacar propaganda política, pero es inútil, la diferencia es obvia. Yulimar trae plata, los otros se la llevan. Les duele, porque Yulimar fue captada por Barrio Adentro Deportivo, porque Yulimar, vamos para allá para revisar otra prensa. Yulimar es hija de la revolución, con apenas 20 años de edad, subcampeona olímpica. Eso no ocurría nunca en el pasado, y obviamente se convierte, luego de muchísimo tiempo, exactamente de 36 años, en nuestra segunda subcampeona. Desde el 80, Venezuela nos ganaba una medalla de plata. Bernardo Piñamo en el boxeo fue el último. Y aparte es la tercera mujer criolla reinisolana que gana una medalla olímpica. Todas en tiempos de revolución. Durante la Cuarta República, 51 años, y nunca una mujer, así como Giovanna hace la seña, así como nuestras hermosas mujeres que nos están viendo en los hogares, que son lo mejor de nuestro país, nunca trajeron una medalla, porque no tenían apoyo. Gracias a la revolución lo tiene, y no es politizar el deporte, sino hablar de políticas deportivas. Vamos a ver qué nos trae nuestro productor Jonathan. Ciudad Caracas, Joel Finol sube al podio, ahí está la fotografía, la alegría, detrás de él hay una enorme inversión, porque si algo ha hecho la revolución es invertir de forma justa en el deporte. Y lo que era en el pasado, un recurso, porque los boxeadores que hacían en la Cuarta República, brillamos, vivimos una época dorada, tanto en el olimpismo, como en el profesional, múltiples títulos internacionales, diferentes asociaciones, de comité, y obviamente cinco medallas olímpicas, ahí hemos ganado todas en la Cuarta República, en el boxeo. Pero, ¿qué hacía nuestro muchacho? Se iban al boxeo, ¿para qué? para combatir la pobreza, porque era la única herramienta de salir de la pobreza. Y obviamente, en tiempos de revolución, Joel Finol no se metió a boxeador para combatir la pobreza, todo lo contrario, lo hizo por vocación, por amor, por querer representar a la patria, y lo hizo de lo más grande. Es una enorme diferencia, y gracias a esa inversión, en caciques de Venezuela, en el deporte, tiene su medalla. A un costado, Zundet sancionará panaderías que tengan colas para vender pan, no está justificado. Señor, usted no puede hacer pan nada más en la mañana y en la tarde, tiene que tener una producción, porque para eso, el Estado venezolano está importando trigo, y se lo está colocando en sus panaderías a precio preferencial, para que usted produzca pan. Así que, una nueva ofensiva de la gran misión de abastecimiento soberano. La derecha pretenda llenar de violencia y terror la ciudad de Caracas. Sobre todo sobre este tema, le mandamos un gran abrazo al profesor Carlos, del 25 de julio, mi profesor de matemática durante muchísimo tiempo en el bachillerato, y gran jugador de baloncesto, que ayer me decía, algunos vínculos que tiene de conocidos en la derecha venezolana, y muchas de estas personas de la derecha han dicho, no, yo no voy al 1 de septiembre, porque imagínense ustedes que estará tramando por allí la derecha, violencia, terror, y ellos saben muy bien cuál es el plan macabro. Lo vimos aquí el 11 de abril, lo vimos con las guarimbas, lo hemos visto en diferentes oportunidades que engañan al pueblo y lo utilizan como carne de cañón. Vamos ahora a otro medio de comunicación para ver qué es noticia en los medios impresos, sobre todo. El Nacional, 90 de cada 100 trabajadores ganan los sueldos más bajos. Completamente falso, se ha dicho acá y lo demostró el ministro del Proceso Social del Trabajo, Osvaldo Vera, que va a impactar a 11 millones de venezolanos. Son 34 aumentos de salario y 13 en los últimos tres años. Es decir, una razón responsable de nuestra gente y sobre todo que esto va acompañado de algo que no menciona el Nacional y no lo va a mencionar nunca por su campaña sucia, sino que hoy en día se está bajando el desempleo y está subiendo el trabajo formal. Porque cuando se habla de salario mínimo, impacta obviamente a quienes están formalmente empleados y obviamente el ticket de alimentación que es legal, que es obligatorio para cada uno de los trabajadores. Es decir, que una matriz de opinión completamente falsa y ellos quizás si no hubiese aumento salarial hablaran de un congelamiento como hubo en la Cuarta República de los salarios mínimos de los trabajadores. Aquí hay un gobierno que responde a los intereses de las grandes mayorías de los obreros, como nunca antes lo tuvo nuestra patria. A un costado, en julio hubo 22 protestas diarias por comida y derechos políticos. Hay que ver cuántas fueron inducidas, cuántas fueron espontáneas y obviamente el poder de movilización. Quizás en un momento determinado se caldearon los ánimos, pero es por la coyuntura de la guerra económica. Es culpa del gobierno que la panería tenga en la cola de que los supermercados, que los grandes abastos no estén abastecidos, no tengan realmente esa línea de producción y distribución que le permita a nuestra gente adquirir los productos sin mayor complicación. Culpa de la guerra económica. Vamos a un costado ahora para otro medio de comunicación para referirnos al universal. 4.177 millones aumentó utilidad de aseguradoras en un año. Esto es un tema que pique y se extiende porque ustedes saben que aquí la gente le pone los precios a la vivienda, al carro, a la moto que le da la gana. ¿Y qué sucede hoy en día? Que ahora la prima de aseguradoras y un carro en un momento determinado costaba miles de bolívares y ahora cuesta millones. Obviamente la prima que es del 10%, el 12%, el 8%, dependiendo sea elevado y es muy rentable. Han habido denuncias pero ustedes ni siquiera se las imaginan y sobre todo ahora que hay un tema de compensación. donde aseguran el carro, la camioneta, el vehículo, el hogar por seis meses y luego te hacen un nuevo ajuste con el precio real y vuelven a subir la póliza. Ha sido un negocio redondo la de la aseguradora. Hay que revisar este aspecto. Asamblea Nacional designa comisión preliminar para proponer rectores del Consejo Nacional Electoral. Todo lo que se haga en la Asamblea Nacional es un foro político. Una discusión entre diferentes tendencias es una charla política, un foro político dentro del Parlamento porque mientras ellos sigan teniendo allí tres curules ocupados por candidatos y no por diputados se están disponiendo de espalda al Tribunal Supremo de Justicia que el 30 de diciembre dijo estos señores no pueden ser diputados porque hubo fraude electoral comprobado. Hay gente presa investigada por este tema. No es un capricho del chavismo ni del PSV ni del gran pueblo patriótico. Es un tema legal. Están de espalda de la Constitución. Ellos pueden hacer lo que quieran. Si quieren nombran presidente desde el Parlamento. Ahora vamos a ver si se cumple porque están de espalda a todos los poderes. Ellos quisieron ser un suprapoder y ahora se convirtieron en un cero a la izquierda. Ellos se autodisolvieron. Así lo dijo el jefe de Estado. Vamos ahora que tenemos Jonathan dentro de los medios de comunicación digitales y también los impresos pero la caricatura una bonita manera de informar y transmitir el mensaje. Vean allí. Big Mac el día de hoy. El cohete con la bandera de las barras y las estrellas. Una bandera que ha teñido de sangre el mundo entero. Y este es el logo de la ONU. Y vean el cohete que es genial lo que hace Big Mac porque ahora que ha dicho de la ONU Ban Ki-moon la semana pasada dijo que había una crisis humanitaria. Utilizó ese término de crisis humanitaria muy irresponsablemente y ahora han atacado a la Defensoría del Pueblo. Se ha dicho dentro de la ONU que Venezuela no tiene ni siquiera las garantías de los derechos humanos principales, básicas y ahora esto es un ataque del imperialismo estadounidense y obviamente todo lo que tiene que ver con la línea trazada para hacerle bullying político cercar a Venezuela dentro de la ONU pero no podrán porque no puede la ONU ahora descreditar ni desacreditar ni a la Defensoría del Pueblo ni mucho menos a la Defensa de los Derechos Humanos porque pertenecemos primero al Comité Internacional dentro de este organismo de la ONU y se ha reconocido en diferentes oportunidades los avances tanto así que ahora mismo el proyecto de la FAO de El Hambre Cero en el mundo ¿sabe cómo se llama? Hugo Chávez y tenemos no sé cuántos años consecutivos reconocidos por el enorme trabajo que se ha hecho en materia alimentaria y que ahora es un derecho humano fundamental la alimentación como también lo es el derecho a la vida que acá se garantiza y más preservar la felicidad social este es Iván Lira recuperar economía con ciencia popular lo mismo son solamente tres líneas estratégicas lo mío son solamente tres líneas estratégicas esto lo dijo el jefe de Estado el día martes preservar la felicidad social recuperar la economía y la conciencia popular lo decía el comandante supremo Hugo Chávez para construir el socialismo hace falta hombres y mujeres nuevas con nuevos conceptos nuevos criterios y sobre todo aquí un nivel de conciencia grandísimo a pesar de algunas dificultades bueno vean por lo que atraviesa nuestra patria y vean nuestra gente trabajando diariamente disfrutando de las maravillas de la revolución bolivariana frente a las dificultades bueno ahí está la unidad patriota de quienes creen en Venezuela y quienes creen en este proceso político que tenemos ahora señor Jonathan en producción vamos a dar la memoria del día tenemos que recordar la memoria del día y se trata del comandante eterno supremo el gigante de la revolución bolivariana el gigante de América Hugo Chávez Frías durante el cierre de la campaña el 18 de agosto del año 2012 en San Félix Estado Bolívar con un mar de pueblo un mar lleno de amor aún sigue invicto latente esa gran campaña la última del gigante la última físicamente porque sigue acompañándonos en cada pensamiento en cada acción veamos me da mucho gusto estar aquí de nuevo en las calles de San Félix este pueblo heroico esta ciudad heroica como olvidar el cerro del gallo la voz del pueblo es la voz de Dios ustedes dirán si algún día me liberan de nuevo para volar libre otra vez por allí o si aquí tengo que quedarme rodilla en tierra con ustedes hasta el último día de mi vida Dios lo sabe y ustedes lo dirán sea cual sea digamos que ese último tramo de mi camino pues en verdad no me importa no me importa a mí lo que me importa en verdad no soy yo mismo no a mí lo que me importa es mi patria es mi pueblo la felicidad de mi pueblo la felicidad de mi patria un principio cristiano que siempre esbozaba el comandante supremo Hugo Chávez consumirse gustosamente al servicio de los oprimidos lo hizo el comandante supremo Hugo Chávez cuando uno recuerda esa campaña es imposible que no afloren las lágrimas y la tristeza pero también el reconocimiento a un gigante que fue capaz de inmularse simplemente por cumplir un legado un sueño y por eso es mayoría hay millones de personas lamentablemente que odian a Hugo Chávez pero hay el doble que lo ama no solamente en Venezuela sino en el mundo entero y lo que sentimos lo que amamos por Chávez no lo van a reconocer jamás ni lo van a entender la oposición venezolana ni tampoco la internacional y por ello no han podido derrumbar este hermoso proceso político porque nos mueve el amor la pasión ese ideal que lo tenemos más vivo que nunca y sobre todo en estos tiempos que se acerca a octubre esa última victoria esa campaña monumental que movilizó a millones de compatriotas en todo el territorio nacional significa muchísimo porque sigue latente ese sentimiento chavista bolivariano y no podrán jamás con él vamos a ver la interacción de nuestra gente le preguntábamos ¿qué opina? la Sonde dijo vamos a multar panadería que tenga cola que le demos la harina y no produzca canilla campesino sobado los panes que sea el servicio del pueblo si nos lo destine para dulces va a ser multa vamos a ver qué nos dice Jonathan Pérez se les acabó el pan de apiquito ya no podrán seguir amasando el golpe muy buena la analogía que hace Jonathan perfecta ¿qué nos dice Ramón? era hora de tomar esa medida justa y necesaria inescrupulosos y abusadores vamos a ver papelazos que nos tiene el día de hoy si panaderías no contribuyen a multiplicar panes aplíquese la multa nuestra de cada día sin lugar a duda otro gran comentario de papelazo Garrido deberían hacerlo en todas las panaderías del país para que se acabe la huachapita que tiene chavista 50, 70, 60 panaderías en punta de mata restringen pan obligan a las colas en horarios duros y precios elevados mucha gente tiene comentarios sobre esto nos vamos a despedir en la mesa principal porque usted independientemente de la tendencia política que represente si duda que hay guerra económica y vive cerca de una panadería seguramente póngase hoy desde hoy a verlo si no lo ha visto en el pasado y vean cuando llega el camión con la harina y vean la producción de pan que tiene y simplemente si no ve el camión no está trabajando pregúntese cuando va a poner una panadería ¿por qué hay torta? ¿por qué hay pasta seca? y la pasta seca cuesta más de 1000 bolívares y una torta pequeñita pasa los 10.000 bolívares y uno se pregunta ¿eso se hace con qué? ¿cuál es la materia prima? trigo ¿y el trigo se produce en Venezuela? no, es importado ¿y las panaderías le están garantizando el trigo? sí, obviamente el estado venezolano y por ello ahora vienen las multas ellos están jugando al desgaste están amasando el golpe como lo decían nuestros camaradas y combateos a través de las redes sociales independientemente le repito de la tendencia política hay que reconocer que aquí hay un sector burgués un sector empresarial que está de espalda al país que está jugando a la guerra económica para desestabilizar y obviamente derrocar acabar con la revolución y las panaderías es muy sensible porque se lo decía está arraigado el consumo del pan en nuestro país por esa cultura europea y obviamente tenemos que ser muy pero muy de desarrollo muy pensante y conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro país vamos a despedir tal cual comenzamos con el sonero clásico del Caribe ya son 35 el tema número 5 misón 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 oye como baila Joana Mora misón sonero clásico del Caribe agradecemos a la gente del Sandy e invitamos a los grupos a los productores a los propios artistas a traernos su producción musical no cobramos payola aquí hay un tema de proyección de nuestros artistas como nunca antes porque ahora los venezolanos nos sentimos orgullosos de lo que tenemos de nuestra idiosincrasia y ahí está arraigada la salsa en el sector popular de nuestro país que tengan feliz jueves mañana ya se va a incorporar mi hermano del alma Hernán Canorea escuchamos el himno después de este sonero clásico del Caribe y ahí está que ha sentado José Manuel Igraya para llevarle la mejor información en el mejor noticiero matutino a través del mejor canal de Venezuela venezolana de televisión viva Venezuela que tengan bien el día para bailar vizón, vizón, vizón para bailar vizón, vizón, vizón ven a gozar este son rico hasta los son vizón, vizón, vizón con su ritmo púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú